Bueno pues, aquí seguimos amigos, sus amigos, Grupo Reggio, vamos a enviarle este video por nombre, el muchacho alegre, y dice así dejo. El muchacho alegre, que me amanezco, tomando con mi botella de vino, y mi baraja jugando, y mi baraja jugando. Si quieres saber quien soy, pregúnteselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido, del cielo favorecido. Con una baraja nueva, no quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes, hasta el modito de andar, hasta el modito de andar. Eso Si quieres saber quien soy, pregúnteselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido. Yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido. Ya con esta y me despido, al pie de un arboledre, aquí se acaba cantando. Verso del muchacho alegre, del cielo favorecido. Verso del muchacho alegre, del cielo favorecido. Verso del muchacho alegre, del cielo favorecido. Eso, eso, el muchacho alegre, dice Grupo Reggio, aquí damos ese, saludazo viejón. Gracias. 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 Gracias.